Buenas tardes a todos y a todas. Nos espera una jornada divertida, una jornada de medio despedida, digo medio despedida porque como nos quedan algunas despedidas todavía de algunas asociaciones de mayores, pues seguro que nos vamos a volver a ver. Pero la despedida del gran rubial es esta, la de final de curso. Por tanto, pues eso, final de curso de lo mucho que habéis trabajado. De esta ola de calor que nos derrite, pero hemos llegado sanos y salvos. Y lo único que quiero deciros es que lo paséis muy bien hoy, que tengáis unas vacaciones lo mejor posible y que luego en septiembre nos volvamos a ver para continuar trabajando y haciendo que nuestra ciudad deslumbre por vuestras actividades y por el trabajo que hacéis y por lo magníficas personas que sois, por lo que habéis entregado a lo largo de vuestra vida. Y como soy, me enrollo mucho, no voy a hacerlo más. Os quiero mucho a todos y a todas. Agradezco mucho también la presencia de todas las asociaciones y a los compañeros de Loranga que están en este lado. A todos los demás también, pero como están tan lejos, ya no tan lejos, porque el primer ojo ha hecho que estén las cosas. Pero bueno, muchas gracias a todos y a todas. Y os dejo con nuestro alcalde, con Manuel Ruiz. Muchas gracias. Bueno, bueno, primero las gracias por estar aquí. El micro parece que no va muy bien. Decía que gracias por estar aquí en este acto que es tradicional en el mes de junio, que es realizar, ver todo lo que se ha hecho a lo largo de este año por parte aquí en el centro Ramón Rubial. Yo, como todos los años, pues quiero agradecer al esfuerzo también que hay de los voluntarios que vienen por el centro, a los trabajadores y trabajadoras que hacen posible también que el centro funcione bien. Por supuesto, al Consejo de Mayores de aquí, del centro Ramón Rubial, por el trabajo que hace. Y a todas y a todos ustedes para que sigan disfrutando, lógicamente, pues de a las actividades que se vienen programando. Creo que la semana que viene está el primer viaje de los cuatro que están programados este año, La Coruña. Iré el día 22, llegaré a las 5 de la tarde. Y luego al día siguiente, de vuelta por acá, por lo menos para interesarme de cómo están pasando esos días maravillosos en una ciudad maravillosa como es La Coruña. Y por mi parte, nada más, a mí no me gusta despedirme, porque seguro que aparte de todos estos días que hay muchas actividades por los diferentes centros en que gestionan las asociaciones y el propio ayuntamiento, pues estoy convencido que en algún momento pues también coincidiremos en las múltiples actividades que organiza el ayuntamiento, que organizan los diferentes colectivos de Fuenlabrada, a los cuales por siempre les tengo que agradecer su extraordinaria labor para seguir avanzando en esta ciudad. Por mi parte, nada más, vamos a disfrutar hoy por la mañana aquí de la programación que se haya establecido y decirles lo que les digo siempre, me tienen a su lado. Así que nada más y muchas gracias. Bueno, y ahora creo que ya es el papel de esta magnífica presentadora que yo creo que vamos a proponer para Eurovisión el próximo año. A lo mejor.